Bueno, pues el programa principalmente consiste en una jornada de tres conferencias, una que la va a dar Josu Feijó, que es el primer astronauta diabético mundial, y es un chico que tiene diabetes, viene de Vitoria y tiene muchos méritos deportivos, como ha escalado el polo norte, el polo sur, pero en esta ocasión viene a presentarnos su experiencia en la NASA y su preparación como astronauta, todas las pruebas que está haciendo y todo esto. Luego tenemos un taller, un taller de alimentación, donde dos colaboradoras de nuestra asociación, van a presentar los alimentos y la cantidad de azúcar que tiene cada uno, para que sepamos cuando comemos la cantidad de azúcares que nos comemos. Y luego tenemos un cartagenero, Antonio Lledó, que es diabético desde los 19 años y a raíz de ahí se planteó la vida de forma diferente, empezó a hacer deporte, y empezó poco a poco, poco a poco, pero al final va a hacer la prueba más dura que hay a nivel mundial, que es la Titán de Ser, y que se va en dos días, se va del 27 de abril al 2 de mayo, y que el día 7 de mayo está en el Aula Camp presentándonos esta prueba. Es nuestro asesor médico, el doctor Javier González, el que le va a llevar la diabetes en esta prueba, y para nosotros es todo un orgullo que venga nada más terminar esta prueba tan durísima. Bueno, hay una parte lúdica, por supuesto, el sábado día 3 nos vamos a las bodegas, también hace falta comer y beber, como todo el mundo, a Albacete, y luego al finalizar, a Trecho Teatro, pues colabora con Sodicar, y va a hacer la obra Diez Negritos, y a beneficio de nuestra asociación. ...de renombre a nivel nacional, a nivel internacional, pero... ... ... ... ...